¡Vamos a recibir con un enorme aplauso el que se merece nuestro plácido domingo! La recaudación de esta noche va a ayudar a esos proyectos que hay en México. Tengo que deciros que el Real Madrid tiene en todo, en medio mundo, proyectos sociodeportivos en zonas que de verdad son marginales. ¡Gracias a la gente que está aquí! ¡Gracias por ese corazón tan bonito! ¡Cántatelo conmigo, Marti! ¡Sácame las palmas! Es una noche muy especial, muy especial para nosotros, para todos los artistas que estamos aquí. Un honor de verdad, un honor poder cantarte esta noche, Maestro. Muchísimas gracias. Es un honor compartir este accionario con tan grandes artistas y para el Maestro Plácido Domingo que quiere tanto a México. ¡Gracias! 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 ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Madrid en el alma! ¡Gracias!